Quiero decirle a esta corporación que por cuarta vez lo manifiesto bajo la grada de juramento no encontrarme incurso en causar alguna inhabilidad, incompatibilidad o conflicto de intereses ni con ninguna de las personas que voten o hagan la selección de este 10% o con ninguno como la Contraloría Departamental o el señor Alcalde que es lo que dicen las normas. Bajo esta premisa del 19 de abril o el特je Vstrong del Centro de Sancthouse Uparse el parateful Justula de ese funktion Cuarta de la presencia Un tujero Un tujero